Son amistosos, cuentan para ranking, pero no perder la idea futbolística que venimos mostrando en selección, darle pelea, como te decía, de primero a Colombia, después a Honduras, sacar resultados positivos, y resultados que, más que todo las formas, las formas son importantísimas para el cuerpo técnico, y ver qué hace falta, ver qué no hace falta, pulir, trabajar en las cualidades que tenemos, en lo bueno que tenemos como grupo, como jugador individual, y de última hora, prepararse para el 2023.